También para que sepan que nos pueden utilizar y estar en contacto con nosotros y con nuestras actividades. Sí, vale, si no, sin imágenes también es posible transmitir lo que quiero. Vale, perfecto, gracias. En primer lugar, la Fundación Eduardo Torroja, el instituto ya saben que cumple 80 años, nuestra fundación cumple solo 10. Se fundó en el 2004 y con una finalidad bastante ambiciosa. Ambiciosa porque se trata de velar y difundir el legado de Eduardo Torroja. Y bueno, sería más fácil si Eduardo Torroja únicamente hubiera legado obras magistrales, obras de la modernidad, el Frontón Recoletos, tantas obras. Pero es que tuvo una actividad muy diversa y muy completa, una figura bastante poco usual. No solo legó obra construida, que es patrimonio, no solo en España, sino también algunas en el extranjero. No solo investigaciones, aportaciones a las normas y desarrollo del hormigón armado. Al desarrollo de los modelos reducidos, que servían como instrumento para comprobar el comportamiento estructural de nuevas formas estructurales en arquitectura e ingeniería. Fundó también, como gestor, manager, fundó este instituto, cuya historia ya les habrán contado, supongo. Lo fundó de manera particular, con otros seis profesionales, convencidos de que había que movilizar este país y había que cambiar las cosas. Y lo consiguieron. Con lo cual, es un patrimonio, o decía, un objetivo bastante amplio. Porque también y sobre todo queremos legar, defender, difundir su determinado modelo de pensamiento. Un modelo de pensamiento basado en la efectividad del trabajo, de la investigación y del trabajo. Saber qué es lo que necesita la sociedad y marcar las líneas de investigación buscando esa utilidad, ese progreso. No investigando cosas que a lo mejor no tienen esa utilidad. Esa es la clave. La clave, al final, del reconocimiento de la sociedad y de que todas esas actuaciones, muchas hechas desde este instituto, sigan perteneciendo a lo que podríamos llamar un virtual catálogo delegado. Cantidad de investigaciones tan ocultas en las entrañas de los edificios, no solo de aquí, sino de muchos países. Pequeños patentes que fueron desarrolladas y apoyadas gracias a esas investigaciones. Y luego tiene otra característica. Siempre el trabajo, la obra, ese modelo de pensamiento de Torroja, no? Que es ser internacional. El contar siempre con, o sea, analizar un problema, esa visión global, general, no? De esa gente que tiene esa manera tan especial de conocer cuáles son las necesidades. No solo a nivel de tu país, sino mundial. Esa visión globalizada para la cual necesitas hermanar opiniones, conocerlas, debatirlas. Por eso este instituto es diferente, y lo fue desde el inicio a todos los demás. Eduardo Torroja lo creó cerrando el ciclo del conocimiento, no? Y el ciclo es que si yo investigo primero, tengo que saber lo que quiere la sociedad. Luego trazo las líneas de investigación para servir al progreso de esas demandas. Y luego no puedo quedarme con ese conocimiento dentro. Tengo que enseñarle a todos los agentes que intervienen en el proceso de construcción cómo utilizar esos progresos de la investigación. La utilidad práctica. Y por eso convirtió este instituto en el corazón de su internacional escuela. Aquí atrajo, y están algunas fotos, son muy pequeñitas por ahí, no? Aquí han estado importantes representantes de la arquitectura, la ingeniería, la investigación sobre materiales, a lo largo de toda esta historia, no? Personajes como Nervin, como Steiman, no? Han estado ahí. Y se me olvidaba, no? Decirles, aunque está ahí en letra muy pequeñita, ahora que lo veo. Esta fundación, no? Ese es el objetivo, difundir ese amplio legado. Y apoyar, y me faltaba una cosa, apoyar también la unión entre la arquitectura y la ingeniería, no? Caminar unidos. Bien, por eso ahora entenderán cuando les explique las actividades que tenemos. Esta fundación se creó en el 2004, como he dicho, por distintas entidades. Una vez fue el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que pertenece este instituto. El Consejo Superior de Colegios Nacional de Arquitectos, el Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, la Confederación Nacional de la Construcción, la Agrupación de Fabricantes de Cemento, la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado, y AMIET, la Asociación de Miembros del Instituto y el propio Instituto. Es decir, que es una fundación libre de ejercicio, ajena a todos ellos, pero integrada por todos ellos, no? Bien, pues entre nuestras actividades, las actividades para difundir ese legado, hacemos cursos, seminarios, exposiciones, concursos, no? Y voy a comentar por encima alguno de ellos, no? Uno que tiene especial interés, creo, para ustedes, porque gracias al CSIC, el catálogo de esta exposición, se puede descargar de manera gratuita, son cuatrocientas y pico páginas, creo que muy interesantes, que hacen un resumen de la trayectoria de las primeras décadas de este instituto, no? Bueno, la exposición fue, bajo el lema, el espíritu impreso de una idea, era para conmemorar el sesenta aniversario de la revista Informes de la Construcción. Esa revista de la que ya nos ha hablado Francisca Puertas, es una de las dos revistas del instituto, esta nació en el 48, y lo que tiene esta revista, que sirve para conocer esa intencionalidad y modelo de pensamiento de Torroja, es que la revista, una de las características que tenía es que era la voz impresa de su instituto, vale? Ahí se explica la vanguardia de cada momento y en cada país. Ahí se explican las actividades de este instituto, cómo Eduardo Torroja va fundando distintas asociaciones nacionales e internacionales que siguen vivas, no? Como la IAS, no? La Asociación Internacional de Estructuras Laminares, fundada en el 59 en este instituto. En esa historia, como decía, está repartida en el análisis propio de la revista, no? De esas portadas maravillosas a las cuales Frank Jurray regaló una acuarela de Falling Water, de la Casa de la Cascada, no? O sea, es una historia también del arte. Las investigaciones que se realizaban y la repercusión en la arquitectura y la ingeniería, porque todas esas investigaciones lo que están esvolcadas y dirigidas al progreso de la sociedad en cuanto se refiere a la arquitectura y la ingeniería, no? Bueno, como decía, es el espíritu impreso de una idea, no? Un título que, bueno, es poner, hacer una exposición de una revista es siempre difícil, ¿verdad? Y, bueno, de esta revista la ventaja es que hay un nexo común, no? Hay algo entre líneas que se lee, no? Y es ese espíritu, ese modelo de pensamiento, de centrar siempre y distinguir cuál es la innovación y qué es lo importante a nivel internacional, no? Bien, otras de las cosas que hacemos, como decía, igual que se hacen en este instituto, se llaman seminarios, nosotros nos hemos llamado coloquios, y hacemos coloquios a veces en esta sede y a veces en la sede del Colegio de Caminos. Una de las últimas, no la última, que, bueno, pues tratamos de apoyar la innovación y unir eso que decíamos de arquitectura e ingeniería, no? Apoyarla y difundir la innovación. Fue Bill Price el que aparece en la imagen, que es un ingeniero de WSP, ingeniería autora de la estructura de la Freedom Tower de Nueva York en la zona cero, no? Y vino en primicia a contar esa estructura, nos costó un poco de esfuerzo, porque, bueno, no querían contar la estructura por todos los antecedentes, pero, bueno, al final está todo en la red, como le dijimos, no? O sea, hay fotos de todos los nudos del edificio. Si alguien quiere estudiárselo para volver a tirarlo, puede intentarlo. Bueno, no, esperemos que no pase eso, no? Pero, bueno, técnicamente es curiosa y, bien, y es lo que buscamos, no? Difundir esa vanguardia. Y luego los concursos. Ahí sí les puede interesar, no? También entrar en nuestra web y mandar un e-mail al contacto, no? Para que los tengamos en agenda y poder difundir estos concursos que vamos periódicamente haciendo. Algunos son concursos nacionales, pero otros son internacionales. El año pasado lo centramos en la vivienda, el tema en general, bueno, por diversas razones. Entonces, hicimos un concurso nacional de dibujo para niños, no? Algo que Eduardo Torroja, en este instituto, también lo visitaban en los colegios desde que se inició, no? Ese afán por educar, no? Desde el inicio, no? De atraer, de ilusionar. Entonces, hicimos un concurso nacional con el Ministerio de Educación Dibuja tu Casa del Futuro, no? Para niños de primero de la ESO. Y la verdad que fue una experiencia bastante curiosa ver esa visión de los niños, no? De su casa del futuro, no? No hay tiempo porque de verdad que es, pero estamos digitalizando para ponerlos en red, no? Muy curiosos. El siguiente cartel es un, hicimos un concurso internacional para universidades politécnicas, arquitectura e ingeniería sobre la vivienda del futuro, no? Pidiendo, no? Un proyecto desarrollado, porque los alumnos, soy profesora en la escuela y se desobra que bastante tienen con cumplir el programa. Se trataba de ideas. Se trataba de potenciar el que extrajeran de sus conocimientos, de la vanguardia que existe en el momento. Ideas de cómo la sostenibilidad es una demanda de la sociedad, no? De cómo un proceso de construcción racional, que optimice el material, no? Que optimice todo ese proceso constructivo, que optimice los costes, no? Y, bueno, pues fue bastante interesante. Dimos el primer premio, creo que se quedó aquí en España. El segundo lo dimos en China. El tercero, no sé si fue en Venezuela. Bueno, son concursos que también sacamos de vez en cuando, no? El tercer cartel es un concurso que estamos, no me iré a final de mes a Valencia, porque es un concurso que vamos haciendo en distintas universidades españolas, en politécnicas, en arquitectura y en ingeniería, no? Bueno, al proyecto fin de carrera. De tal manera que lo que pretendemos es potenciar que los ingenieros piensen en arquitectura y los arquitectos piensen en ingeniería. Es decir, que la estructura no sea algo, no? Como muchas veces algo ajeno, no? No solamente sea el diseño formal para el arquitecto, sino que sabiendo cuáles son las entrañas del edificio, cómo funciona y se mueve tu edificio, cómo envejece tu edificio, integres esa concepción global que es el hecho arquitectónico, el hecho estructural de una presa, de un puente, no? Bueno, se les pide ese diseño, esa bondad, porque la ciudad, la arquitectura y la ingeniería, podríamos decir que tienen una doble piel, no? Una piel la que habitas por dentro y otra la que habita la ciudad. Y realmente a veces no somos generosos con la ciudad, no? Y la maltratamos con unos esperpentos horrorosos, no? Aparte de todo, no? Con lo cual, bueno, potenciar ese diálogo, ese tal, y que los alumnos sepan que de repente hay alguien por ahí que defiende, que piensen de una manera global, integral, no? Y que premian esa labor, pues nos parece importante, no? Estas jornadas, les decía que fue en torno a la vivienda, no? Empezamos por el concurso de niños, el concurso para universidades politécnicas, respecto a la vivienda. Hicimos unas jornadas que se celebraron aquí y otra exposición, unas jornadas sobre un concurso internacional que realizó Eduardo Torroja en el 49 y que he tenido el honor de que hemos tenido un proyecto de investigación con virtud de Sazorín, jefa del Departamento de Publicaciones, Ángela Sorril y una hermana mía que es economista. Alguien tenía que hacer los números de costes y de cosas, no? Entonces, otra de las características, no? De Torroja, de su trabajo, de este instituto, no? Es la pluralidad, no? El contar siempre con profesionales de distinta procedencia, no? El que muchos ojos con distintos filtros en la mirada aportan mucho más que una sola persona, no? Por mucho que queramos, nuestro conocimiento es limitado, no? Y está bien tener con otras visiones. Bueno, fue algo bastante emocionante porque hubo mucha participación y además, como en este concurso, a la llamada de Torrojas, después de la Segunda Guerra Mundial, en el 49, todo el mundo que había intervenido, España que no lo había intervenido, pero arrastrábamos los problemas de nuestra guerra civil, el problema de la vivienda era tremendo, no? Entonces, Torroja, lo que decía antes, no? Con esa visión global dijo, vale, el mundo entero tiene este problema, hay países más industrializados que nosotros y sabemos que poniendo un ladrillo encima de otro, esto no se soluciona. No podemos construir muy deprisa, bueno, ni con calidad, ni decir, no? Pero ni siquiera muy deprisa para dar cobijo a todas esas personas, no? Que no solamente no tienen trabajo, no tienen medios, no? Sino el alma herida, no? Habrá que cobijarlos. Y la llamada al mundo era de ayuda, era para saber qué estáis haciendo, no? Cómo estáis construyendo y solventando el problema de la vivienda, no? Estados Unidos, Suecia, Holanda, Francia, se presentaron todos, 17 países, no? Y, bueno, pues de esas soluciones salieron ideas, no? Que luego se ven retomadas y adaptadas, algunas de ellas a España, no? Ahí está, bueno, pues la asistencia en esa misma sala y quería decirles el catálogo, que es muy interesante, este desgraciadamente no se puede descargar gratis por internet, pero bueno, está en la biblioteca, no? O sea, que lo pueden consultar al que le interese. Lo que hicimos es un catálogo en el cual la primera parte del catálogo explica, hacemos el análisis de esas propuestas, que son un total de 89, algunas no porque no queda rastro, otras sí, pero la mayoría sí, y sobre todo hay temas muy interesantes, que ahora comento dos o tres nada más, no? Y en la segunda parte, lo que hicimos fue invitar a personas siguiendo ese modelo de pensamiento y actuación de Torroja, no? Una visión global e internacional, porque es solo mi opinión, no? ¿Por qué no la de distintos profesionales y de distintos países? Y, bueno, pues invitamos a distintos profesionales de distintos países, como Viladis o como Lord Norman Foster, que accedió a escribir, no? Para ver, escribir sobre temas de la vivienda después de la Segunda Guerra Mundial, no? Desde el punto de vista estructural y constructivo, con lo cual son de gran utilidad para estudiantes o para profesionales que quieran ver determinados detalles, no? Como decía, siento que no esté descargable, no? Un libro que ha tenido mucha acogida y que estuve presentando a principios de años en el Riva, no? Que para los arquitectos es lo más, no? El Royal Institute of British Architect, no? Otra cosa, un guiño, no? Una especie de guiño del libro, no? Es por explicarles, no? Cómo estamos realmente teñidos de ese color, de ese modelo de pensamiento, no? En nuestra piel, en la fundación, no? Ese libro trata de prefabricar, ese libro trata de, y explica cómo Eduardo Torroja fue, en España, quien llenó la caja de elementos demandada por Le Corbusier en el primer congreso Cian, o sea, hacía muchísimos años, no? Le Corbusier utilizó un símil, hay que dar muerte a la artesanía, decían, y tenemos que producir una arquitectura y proyectar susceptible de ser estandarizada e industrializada. Y el símil era la caja de elementos de construcción, no? Que también desde la Bauhaus hacían esas cajas, no? De elementos de construcción para niños. La caja de elementos de construcción está vacía, decía Le Corbusier, y hay que llenarla. Se tardará mucho tiempo, decía él, y efectivamente se tardó bastante, no? En que se conciencia desde el propio arquitecto e ingeniero que esa caja ha de llenarse y que la libertad no se cuarta, que es lo que siempre se ha tenido miedo, no? A que la prefabricación, estandarización, reste libertad o personalidad en una obra. Bien, ese guiño, que decía, es siguiendo ese proceso de sus revistas, de las publicaciones del instituto, no? Que siempre estuvieron manchadas de esa historia del arte dentro de la arquitectura y la ingeniería, no? Aquí, en el equipo de redacción de las revistas y de los libros, de los folletos, de los monográficos, el equipo era muy grande, pero además tenía a Bernat Petit, un pintor que se encargaba de hacer una serie de portadas especiales, dibujos alegóricos, no? Y bueno, con ese motivo le encargué a una amiga, bueno, una amiga porque es una pintora de vanguardia, Carmen Pinar, siempre le explico en todas las publicaciones una idea para que... Y la idea era, Carmen, hazme un kit de construcción, pero de la naturaleza, no? Eso se supone que son rocas y mar y agua, no? Ponme los colores de la modernidad, le dije, no? Digo, porque yo voy a descomponerlo a través de las páginas del libro y al final el libro volverá a estar todo junto, no? Esa descomposición, bueno, a lo largo del libro, distintas manchas, esas rocas de colores aparecen en las portadillas de los distintos artículos y luego se vuelven a juntar, no? Bueno, me regañó mucho porque le dije ahí en el fondo, porque es blanco, Carmen. Y me dijo, hombre, Pepa, no me has dejado utilizar más colores que los de la modernidad y no quería repetir ninguno. Bueno, en cualquier caso, dentro de este libro, que lo tienen en la biblioteca, como he dicho, pueden encontrar y solo salpicar dos o tres cuestiones para que vean el interés de las propuestas, no? Del año 49. Una de ellas, que viene de Japón, es esta curiosa propuesta de edificio-carretera, no? En la cual estudia cómo si el edificio tiene una autopista por encima y se cobra peaje, pues se recupera el dinero, no? Algo realmente absurdo desde el punto de vista estético, por supuesto, no? O sea, cómo, es una pena ese dibujo que es muy bonito, si no fuera por lo que significa o lo que estamos viendo, no? De repente, en un pequeño pueblo de España, hacer una autopista, un bloque, una pared, un muro, no? Que no nos deje ver el mar ni oír las olas, o sea, y sin embargo, el del piso de arriba sí que huiría bien los coches. Quiero decir, el planteamiento no, pero el planteamiento de análisis de cómo esa caja sirve para distintos tamaños de, son muros, es una estructura prefabricada, hormigón armado, estamos hablando del 49, con unas soluciones muy interesantes, en la cual la caja, la estructura es la misma, pese, vas utilizando más o menos módulos de la caja para albergar familias de tres componentes, de cuatro hasta de ocho, no? Sin embargo, y decía, esta propuesta, no? Que es dañina con el paisaje, no? No sostenible desde ningún punto de vista, pero muy interesante. Y muy interesante echar el ancla en el pasado y recordar cómo coincide con una propuesta de Le Corbusier en los años 20 para Brasil, no sé si recuerdan, no? Esas autopistas no llegaron a hacerse nunca, no? Donde la cubierta de los edificios se cobraba el peaje, no? No se construyeron nunca, pero por lo menos estaban en mitad de la selva, no? No te tapaban la vista de... Otra propuesta interesante también de Japón, ninguna de ellas ganó, eh? Pero es la de Kume, no? Que proponía, por supuesto, la influencia de Le Corbusier otra vez, claro, estamos en el año 49, la unidad de habitación es la revolución del hábitat colectivo, como todos sabemos, y la influencia, aunque no está construido, está presentado el proyecto y se ve que lo conocen, de ese vivir en comunidad con una cubierta en la que hay usos comunes, en la que se contempla una guardería, en la que pueda haber piscina, o en la que de repente existe una unidad social en la red urbana de la ciudad, en la que el edificio empieza a hablar de otra manera, no? Y luego, aparte, proponía, porque Torroja pedía que se dieran soluciones que pudieran ser adaptables a las condiciones y posibilidades de fabricación de elementos de España, bueno, proponía la fabricación y construcción a base de muros con un tipo de ladrillo hecho con cenizas y, bueno, la gente, desde luego, la imaginación al poder, hubo de todo, no? O esta otra de Holanda, de Kuljas, de módulos prefabricados que, como formando panales de abeja, podías ir componiendo, y de una manera bastante rápida, por el sistema constructivo, distintos módulos de vivienda y agrupando unos con otros, y, por supuesto, siempre la cubierta tratándola con esa modernidad del momento que era la célula social de habitar la ciudad, no? Muy curiosa también esta propuesta de Wallace Neff, que, como recordarán, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, bueno, construyó, ya no sé, miles, millones de viviendas con este sistema. No se trataba de un sistema industrializado, sino de un proceso de construcción tremendamente rápido, eficaz y muy económico, no? Encontramos la carta que le escribe a Eduardo Torroja a Wallace Neff, diciendo que no va a encontrar otro sistema más barato que este, no? Bien, sin embargo, tampoco ganó porque, bueno, explico el procedimiento y la razón, no? El procedimiento se llama las Bubble House, no? Se trata de estructuras laminares de hormigón armado, fabricadas con una especie de globo hinchable, no? Que se ata en un anillo perimetral, se coloca la armadura y luego se unita hormigón, no? Esos globos era lo que encarecía, no? Eran unos globos de un material muy resistente, plástico, que iba mezclado con cantidad de fibras diferentes, de tal manera que era posible colocar, utilizarlo no sé cuantísimas veces, no? Pero, bueno, sin embargo, se llevó ese globo a millones de otros países, a la India, tal, y se realizaron, no? Una estética extraña que, sin embargo, tuvo mucho éxito y fue muy bien acogida, no? Igual a Neff, que al principio se dedicaba a construir viviendas de lujo para estrellas de Hollywood, abandonó Hollywood para dedicarse a buscar una solución para la vivienda social a nivel mundial, no? Y, bueno, si no hay preguntas, la verdad es que me dieron unos minutos, creo que pocos, ahí estamos, en la fundación, esa es nuestra página web y, como les decía, pueden ir consultando de vez en cuando actividades o decir que quieren ser informados y de los próximos concursos que hagamos o coloquios o lo que organicemos, les estaremos informando. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.